Y hoy os voy a hablar del MAEK, que son las islas de Museo Arqueológico y Etnográfico de Castro Calvón. El Museo de Castro Calvón comienza su gestación alrededor del año 1967, cuando un grupo de escolares dirigidos por el maestro local Don Massimino Descosido Fuertes, más conocido como Anín, forman el grupo Misión Rescate. Las actividades de esta asociación se basan en la localización de asentamientos en la localidad de Castro Calvón y sus alrededores. Sus hallazgos son restaurados, catalogados y guardados en el antiguo local del museo que se encontraba en la Casa de los Maestros. Posteriormente y con el deterioro de dicho local, las piezas fueron almacenadas en varias habitaciones del ayuntamiento. En el año 2004 se construye el edificio que hoy conocemos como el Museo de Castro Calvón, en el que hemos visto en esta entrada de imágenes local, que fueron las antiguas Casas de los Maestros acondicionado y preparado para albergar ya todo tipo de patrimonio cultural de este valle de Eria. Esto se construyó en el año 2004. El MAEC, Museo Arqueológico y Etnográfico de Castro Calvón, tiene dos zonas diferenciadas. El Museo Arqueológico, formado por piezas originales que van marcando nuestra historia desde el Paleolítico Inferior hasta la Edad Contemporánea, y el Museo Etnográfico, donde podremos conocer o recordar aquellos útiles y herramientas utilizadas por los abuelos en sus tareas diarias en la agricultura y ganadería. Y también, como vamos a ver en estas imágenes, hay objetos representativos de otras actividades como las fraguas, los molinos, las carpinterías, las herrerías, o este aula de escuela. ¡Plas! ¡Uy! Hoy te meten a la cárcel. Haces eso a un alumno y ya quieren pegarle a los profesores por menos. Estos serían los típicos pizarrines. ¡Adiós! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Entonces donamos todas las piezas del telar a esta gente que todavía no tenía en el museo. Gracias por ver el video. Bueno, y hasta aquí nuestra visita de hoy al Museo Arqueológico y Etnográfica del Gastracolbón. Esperemos que os haya gustado y que vengáis a verlo en realidad.